Gigantes de Dede la Costa que represento a nombre de todos quienes se sumaron a este gran esfuerzo para que el evento del agosto se hiciera posible, quiero agradecerles y darles las gracias de manera infinita y decirles que hoy, después de la pandemia que padecimos los seres humanos en todo el mundo, nuestro municipio ha retomado y ha recobrado la cultura de este pueblo por eso se mantiene firme el compromiso de seguir heredándole a las futuras generaciones la cultura y las costumbres que a diario vivimos y que las hemos rescatado y lo vamos a seguir haciendo porque ese es el gran esfuerzo y el gran compromiso que asumimos cuando nos hicimos cargo de esta administración por eso yo sé que todos están cansados y quiero terminar felizmente diciéndoles que muchas gracias por estar con nosotros a todas las delegaciones, a todos los integrantes de las mismas créanme que lo único que les podemos decir que Guaspaltepec se vive y lo llevamos en el corazón por siempre y para siempre Guaspaltepec una vez más queda plasmado en el corazón de cada uno de nosotros muchas gracias y aquí estamos para servirles buenas noches y un feliz retorno Gracias por ver el video Gracias por ver el video